Bien amigos, estamos acompañados ahora de Oscar Benavides para que nos pueda justamente hablar un poco más acerca de lo que pasa en nuestro país sobre la inseguridad. Sabemos que usted ha sido cuatro veces alcalde del distrito de Ate, que se habla mucho justamente de este distrito por este terrible asesinato a un docente dentro de un aula frente de estudiantes. Le damos a usted la bienvenida y por supuesto por acompañarnos en esta edición y para hablar sobre estos temas importantes y primero preguntarle sobre esto último que ha pasado de este docente. Muchas gracias, ahorita, en el intermedio distrito, saludar a todos los televidentes justamente. Es una preocupación del Perú, especialmente de Lima, Mesa Política, lo que está sucediendo. Últimamente en el distrito, mira, como acaba de hacer un asesinato totalmente doloroso para los alumnos, para los profesores, para los padres de familia y para todos los vecinos de Ate. Yo estoy con seis años de alcalde en mi gestión, o sea, el número uno justamente en seguridad ciudadana. Eso es importante, pero no sé, estos tiempos están bravos, más aún, ¿de quién es la responsabilidad directa sobre la seguridad ciudadana? Es del Ejecutivo, es cierto, pero también los gobiernos locales tenemos que ver la forma como capacitar a nuestros serenos, coordinar con nuestras comisarías, dar el apoyo a nuestras comisarías, coordinar continuos que están cerca, para que capacitan a nuestros serenagos para hacer un patrullo integrado. Sí se puede, ¿no? Y a la vez instalar las cámaras, ¿no? Hay que estar viendo las cámaras, es importante su renovación. Todo esto, pero no estamos viendo esto en Ate, ¿no? Y seguramente hay muchos distritos más. ¿Cómo recuerda usted a Ate? ¿Así como estaba? No, 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 de ninguna manera. Yo he dejado 283 cámaras de vigilancia. Dejé total 84 camionetas nuevas. 64 camionetas obsequiadas por los principales contribuyentes de una donación. ¿Me han donado porque tengo una cara bonita? No, no. Me han donado porque utilicé la estrategia. Se lo voy a montar solo a uno. Una empresa había construido dentro de su fábrica y no declaró. Lo descubrimos eso de la fiscalización y por lo tanto, ¿no? Le llamamos que venga su gerente y le decimos, señor, usted tiene una multa de tres millones. Un millón y medio pago usted mañana y de la diferencia le vamos a condonar. De esa condonación compra usted dos camionetas Nissan doble cabina, ¿no? Para mi serenaje. ¿De acuerdo, señor? Le compra a su nombre de su empresa y después usted lo dona. El gerente que estaba sentado en mi despacho se paró y me abrazó. Me dijo, señor alcalde, esto no se practica en ninguna municipalidad. Todo busca un peculio personal, una pequeña parte para el municipio y para funcionar y alcalde. Eso lo hice un gerente y varias empresas. Todo esto, de esa modalidad, otros dos, otros uno, otros dos, otros uno. He juntado 64 camionetas y las 20, tres meses antes que yo salga de allá del municipio, ya no había reelección inmediata. Entonces, ganamos un concurso que hizo el Ministerio Interior, 8 millones de soles, Ate ganó. Y con ese compré 20 camionetas más, serían 84 nuevas. Y aparte los usados que tenía, ¿no? Claro, ahora, claro, es una gran diferencia lo que usted hace con la realidad justamente que vemos ahora que pasa en Ateno. Pero, ¿qué le parece en todo caso el tema de algunas medidas que han tomado algunos otros alcaldes? Por ejemplo, la independencia de poder, bueno, de una u otra manera publicar una ordenanza donde digan que ya no se va a permitir que en dos motos hayan dos personas. Son medidas desesperadas, finalmente, de algunos alcaldes que logran hacer. Pero, ¿cómo analiza usted esas decisiones? Bueno, eso fue una propuesta, creo, del alcalde de Miraflores en ese entonces, en la gestión anterior, creo. ¿Habrá sido de independencia? Y eso también, digo que no, ¿no? Porque muchos hacían esos, pues, un delivery, tiene que ganarse algo la gente, bueno. Pero ahora es necesario. Ya uno puede hasta desconfiar de lo que estaban dos personas en la moto. Salvo que sí, un varón y una dama, no sé. Pero eso, para cortar esto, creo que tiene que ser lo que dijo el alcalde de Independencia, me parece, por estos tiempos, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Usted como alcalde sabe que hacer que hay una ordenanza de esta magnitud es muy complicado poder controlar que se cumpla esa norma, ¿no? Entonces, imagínate la situación ahora, ¿no? Hemos escuchado, pues, es que ¿por qué se ha incrementado la delincuencia? El sicariato, las amenazas, el secuestro. Es que hay que castigar ejemplarmente a los delincuentes. No solamente a los que roban celulares, a los que amenazan el secuestro. Hay también delincuentes de cuello de corbata. Ahora, a ver, ¿cuándo se ha castigado a los alcaldes malos, que solamente van a robar? ¿No? Hay buenos alcaldes, sí lo hay, buenos alcaldes. Pero a los malos, igual también los gobernadores. Hay buenos gobernadores, sí, y los malos. Igual también hay buenos congresistas, y los malos. Hay igual también buenos fiscales, y los malos. Buenos jueces y los malos. Ahora, ¿cree usted que el Estado... Usted se castiga ejemplarmente, señorita, esto. El diputado, perdóname, el diputado de Bukele dijo bien claro, el sistema que están haciendo en Perú no va a funcionar. Está igualito cuando era Salvador, antes que el presidente Bukele ingresara. Eso no va a resolver que derechos humanos, que sí, que no se puede hacer nada. Tenemos que salir de la corte americana, porque si no, con esto no vamos a poner. O sea, hay que fusilar a la gente que delinque, hay que... ¿No? Olvídate. A esa gente hay que darle muerte civil para que no trabajen y confiscar esos bienes. No es posible, ¿no? Como autoría comita un error tan grande y no hay castigo. Entre ellos se ayudan. Mira cómo está el Congreso con el Ejecutivo. ¿Cuándo vamos a salir de esto? ¿Y qué opina usted de la gestión de Dina Boluarte? Bueno, la señora, pues, sinceramente, no ha tenido la suerte de... No tiene equipo, ¿no? Ha llamado a funcionarios, algunos buenos, algunos malos. Entonces, la situación... Viene siempre el compadrasco, la ayuda, el otro, etc. Entonces, eso no funciona, ¿no? El ministro Vicente Romero opinó, pues, no tenemos policías para salir a la calle para ser patrulleros integrados con los serenados, ¿no? Que propuso a todos los soldados que están dos años en el ejército, ¿no? Están preparados. Y un capacitándole un año en seguridad ciudadana, eran buenos policías. Antes, el policía y la Guardia Civil se capacitaban seis meses. Primero, tres, después, seis meses. Igual es un alterno de la PIP, ¿no? Ahora, con un año de capacitación, después ya tiene el manejo de armas los soldados, o sea, el ejército. Tiene físicamente preparado, ¿no? Psicológicamente han preparado. Entonces, imagínate las cosas, una capacitación de un año, sinceramente, eran buenos policías. Esa propuesta tampoco, el señor del Congreso, no pasó nada en el Congreso. ¿Y ahora cómo hacemos para más policías? ¿No? Los que ingresan a escuelas, a nivel nacional había policías. Ahora se cerró, ¿por qué? Porque las ventanas entran por la puerta. Hay policías que ingresaban y no conocían nada, solamente hay muchos. ¿Quién hace el seguimiento? Igual hay efectivos policiales que están siendo investigados por actos de corrupción. Claro, ahí voy, ahí voy. Entonces, no hay un seguimiento del alumno que ingresa a la escuela de policías. Entonces, por eso se ha cerrado a nivel nacional, están mal formados. Hay muchos policías, que son buenos policías, mi padre es uno de ellos. Yo soy hijo de un policía. Hay muchos policías que están formados, pero hay policías jóvenes de 18 a 27, 29, ingresan. Todo su vida. ¿Qué se pide? Se pide justamente el certificado de antecedentes policiales, judiciales. Y durante los 14, 15, 16, 17 años, ¿a qué pandilla perteneció? Hay un seguimiento, ¿no? El servicio de inteligencia en el barrio, ¿con quiénes se juntaban? ¿De quién es su hijo? ¿De quién es su papá? ¿Qué son? ¿En verdad tiene valores ese joven? Mira, aquí le abrimos la puerta. Están formados, salen policías, otra vez van a la pandilla, alquilan el arma, ellos mismos son también. Hay muchos policías metidos en esto. Y por eso es importante. Ellos dicen, nosotros, lo suben a bien, lo agarramos, lo amasen a mano y lo pasamos al fiscal. Fiscal negociado y lo suelta. ¿Y qué opina acerca del estado de emergencia? ¿Cree usted que realmente vale la pena entrar al resultado? No pasa nada. Hemos estado en emergencia en San Juan de Lurigancho, en el Callao muchas veces, en el Norte igual, no pasa nada. Si no se castiga ejemplarmente esto, si hay un poco de temor de los señores congresistas, dile pues la potestad al Ejecutivo para que la señora Dina Boluarte dictamine como Bukele. Por lo menos vamos a copiar en esa parte de la seguridad ciudadana. Hay que castigar ejemplarmente a todos los delincuentes, a los jueces de corbata, a todos. Jueces, fiscales, hay buenos y malos, pero los malos, ¿cuándo se ha castigado? A lo contrario, los fiscales han salido por el aeropuerto, se han ido a España y hasta ahora no regresan. ¿Cuál sería para usted en todo caso una salida a esta crisis? Yo creo que debe darse ya penes de muerte a los delincuentes, tiene que ser eso. Vamos a salirnos de la corte americana, de San José, que se nos dice, Estados Unidos no está, hay varios países no están, Estados Unidos te obliga a que cumples, pero ¿por qué no está en la corte? Entonces ellos, ¿por qué no están? Acá nosotros. Así que el señor Bukele ahí, arreglado a su país, no está en la corte. Por lo tanto, pues, si la corte acaso va a venir a hacer la seguridad ciudadana, en todo caso a todos los delincuentes que se la lleven. Y ahorita no solo es de Venezuela, de Ecuador y Colombia, acá en Perú, ahorita viene Bolivia, mira dónde va del país. ¿Y cree usted que todo lo que está pasando en el país refleja de esta poca aprobación que ha tenido la Presidenta en las encuestas, con tan solo un 4% de aprobación? Sí, pues, porque no se resuelve el problema, no se castigue ejemplarmente a los delincuentes, eso es el problema, ¿no? Entonces, en realidad, este es el Ejecutivo, pero también los gobiernos locales cobramos serenazgo. Entonces, primero, tenemos que también capacitar a nuestros serenazgos. Yo, por ejemplo, Dinoe me sirvió muchas veces, capacitaba por tres o cuatro meses a mis jóvenes, ¿no? Algunos alcaldes quieren competir con la comisaría en lugar de ayudarle. Al contrario, no podemos competir porque el senador no tiene para hacer parte, etc. Es la Policía Nacional, tenemos que apoyarlos. Vamos a tratar de implementar, ayudarles a nuestra comisaría. Y pediría al Ejecutivo, al Ministerio Interior, que implementen las comisarías, con los vehículos, las computadoras y todas las herramientas que necesita la Policía Nacional. Y a la vez, la policía a veces dispara, mata a un delincuente, le meten en la cárcel. ¿Dónde estamos, señores pobrecitas? ¿Dónde estamos para...? ¿Por qué podemos legislar esto? ¿Algo especial? ¿Cómo es posible? Entonces, ya existe la ley. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué? Porque a algunos fiscales, no sé cómo manejan esto, y los jueces igual. Bueno, y si usted estuviese como alcalde en uno de esos distritos tan complicados, en los que están ahora habiendo sicariatos, asesinatos, ¿qué es lo que haría usted? ¿Qué es lo que haría usted si en estos momentos usted fuese alcalde de uno de esos distritos que se encuentra bajo la extorsión? Bueno, yo haría sinceramente acercarme a la Junta de Vecinales, conversar zona por zona, ¿no?, para conversar con la Junta de Vecinales, como yo lo he hecho yo, y por lo tanto explicarle las cosas, ¿no?, y tener mayor cantidad de serenago y coordinaría con mi Policía Nacional. O sea, contrataría a la policía que está de vacaciones, lo compraría a sus vacaciones o los que ya han salido de la policía. Ya son cesados, ¿no?, ya por los años de experiencia que tienen, y por lo tanto creo que esa expertise que tienen puede valer. Yo lo he hecho cuando era alcalde. Buscaría la forma de cómo buscar justamente a la empresa privada para apoyar a mi Policía Nacional, así como conseguí 64 camionetas nuevas, Nissan doble cabina, donadas igualito, así como instalé 283 cámaras de vigilancia, así como compré todos los uniformes para mi serenos, zapatos borsellé para mi serenos, todo lo que es impuesto, los escudos para mi serenos. Entonces, todo esto es importante, yo con la cooperación internacional he trabajado bastante, he traído dos vacas mecánicas para fabricar vasos de leche, etc. Así que creo que es importante trabajar con la Junta de Sinales. Listo, muchas gracias, señor Oscar Navides. Entonces, exalcalde de ATRE que ha estado con nosotros y por supuesto por habernos compartido también sus ideas y su malestar, además como un ciudadano más en nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.